Vino un cliente y me dice que le revisé su moto porque tenía problemas de luces. Ya pues como es un cliente que ya venía varias veces y comenzamos a revisar la moto y le comencé a explicar que lo que había pasado era que le habían puesto una pieza que no era de su modelo y eso hacía que la moto no cargara la batería. Te lo estoy explicando y hasta la moto hace una chispa ahí en los cales que estaban sueltos y producto de eso la moto tenía esta humedad de gasolina. La gasolina se ha hecho una pequeña llama y el chico se ha asustado y ha tirado la moto al suelo porque le estaba agarrando la moto. Ha tirado la moto y ha corrido hasta la esquina de la cuadra y al caerse la moto la gasolina se ha expandido. ¿Lo han apoyado usted? La gasolina se ha expandido ha pedido lo que he hecho, o sea cuando empezó el pequeño cruce salió un poco de candela que es normal por el mismo combustible. En eso yo voy a apagar la gasolina, soplar algo o cerrar lo primero que hago cerrar la llave de gasolina y cuando voy a cerrar la llave el chico agarra y tira la moto. Se puso nervioso. Se puso nervioso, se asustó pues. Cualquiera se asustaría, seguro no tiene experiencia o tendría miedo a quemarse. Y tiró la moto y corrió, corrió a la esquina de la cuadra. Y en ese momento ya voy a levantar la moto, o sea, por la misma relación de uno, para poder solucionar el problema. No voy a levantar la moto y ya la ha comenzado a expandir la gasolina del tanque, a chorrear todo y la candela ya. No había solución ya. No había solución. He corrido, he sacado mi extintor que tenía adentro, saco mi extintor, pan, le hemos basado el extintor y nada. Ya la misma candela quemó la manguera de combustible. Y más combustible empezó a salir todavía. Hemos corrido, hemos sacado los dos baldes que tenía adentro de agua que uso para mi higiene. Hemos remocido el agua, después han venido otros muchachos. Hemos corrido el grifo a sacar los cimientos de arena. Hemos sacado dos cimientos de arena, le hemos vaciado y nada ya. Como te digo, ya lo mismo que se quemó la manguera de gasolina, comenzó a salir más gasolina. Hemos corrido, ha venido otro señor con su extintor en los mototaxis que estaban pasando, con su extintor plan a echarle nada. De ahí salió un señor, creo que era el grifo, también con un cimiento más grande. Pero ya, ya, y al último ya, como se ha pagado tanto que le hemos estado echando arena, agua, todo pues. Pero como te decía, ¿ustedes han apoyado? No, claro, hemos corrido, hemos sacado con lo que haya, con lo que haya, con agua. El señor de la peluquería sacó un balde de agua, yo saqué mi extintor, pero habrá sido cosa de cinco minutos todo. ¿Qué le puedes recomendar tú a los mototaxistas, a los que tienen sus motos lineales, para que no se ustedes pasen? No, bueno, una recomendación, porque todo no es tanto, no, pero sí, este, se agradece a las personas que han apoyado en el momento. Claro, que hay, como te digo, no es que sean tontos, ¿no?, de arriesgarse, quemarse, sino más bien a tener el valor de correr y apoyar a las personas que tengan un caso de emergencia, ¿no? Yo sabes, no le puedes, nadie está libre de esto, ¿no?, pero hay personas que mayormente ven que hay candela y que hacen corren, se van, se esconden. ¿Lo apoyan? Claro, en cambio, en este caso, hubo bastantes personas que tuvieron el valor de apoyar y con lo que sea, ¿no? Como le digo, por acá salió un pata con agua, los que pasaron el mototaxi sacaron sus instintores, nosotros corrimos al grifo a sacar la arena, los cilindros, hemos cargado entre dos, hemos echado los cilindros de arena, todo, yo saqué mi extintor. Apenas empezó el fuego, saqué mi extintor, plan, pero mi extintor, la gasolina por lo mismo que salía, ¿no? O sea que, la gasolina así nomás no se apaga, la apaga, si sigue saliendo, sigue saliendo el mismo calor, así que se prenda, ¿no? Quedó inservible en la moto ya. Inservible no, pero, o sea, mayormente se quemó lo que es plástico. Ah, o sea, se puede recuperar el flujo. Sí, se puede arreglar, pero mayormente lo que es plástico, inflamable, se queda, pero lo que ya, estos motores son bien difícil que se quemen, ¿no? Porque ha sido cuestión de cinco minutos nomás, pero si la llama, como digo, la apagamos y tenemos levantado, levantando los mios que hay combustibles, se podía, seguía saliendo gasolina, ¿no? Y, escucha, para acercarte a cerrarla ya de gasolina, ya hay, bien difícil ya, ya es una cosa que ya hacemos, se ha apagado por lo mismo, que la, la persona han apoyado. ¿Tú te ir, cómo se llama? La J.M.K. representaciones. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Marco Bustamante. Muy bien, mi cariño. Sí.